El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un parto Seguro tu encuentres que te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad Nena, no me olvides Si cada vez que miras una roca sobre la En este corazón hay muchas vidas No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida llena El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar ¿Quién sabe un rato? Si seguro tu encuentres que te quiera de verdad Porque tu entera eres libre Y yo voy a estar pensando en volver en regresar Nena, no me olvides Maldita sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera No me olvides No me olvides Y cada vez que miras una roca sobre la En este corazón hay muchas vidas No me olvides Nena, no me olvides No me olvides, nena Si seguro en la distancia Si seguro en la distancia alguien más encontrarás Pero no me olvides No me olvides No, no, no No me olvides Si cada vez que miras una roca sobre la A pesar de la distancia no me vayas a olvidar No me olvides No me olvides No me olvides ¡Gracias!